A comienzos del mes de abril, estas pantallas publicitarias aparecieron al frente de su edificio de Providencia. Quienes viven y trabajan en este lugar se organizaron para solicitar a la municipalidad que retirara la instalación. Colgaron lienzos y tras algunas conversaciones, pensaron haber llegado a un acuerdo. Pero para su sorpresa, este no se habría cumplido. Hasta el día lunes o martes de la semana pasada, nosotros estábamos con la idea de que esto lo sacaban al frente. Entonces no se entiende que ahora cuando hablo con la gente me diga que la van a desplazar 2 metros 80 de ahí donde está. Es inconcebible, o sea, vamos a tener la misma pantalla un poco más allá. Según los vecinos afectados, hace algunas semanas se habrían comenzado las obras para trasladar el letrero luminoso al bandejón central de Avenida Providencia. Pero hoy se encontraron con trabajadores que aseguran que solo se correrá a unos metros de distancia en la misma calzada. Ha sido complicado el tema de la pantalla, como que ya altera un poco el tema de la luz. Al final me ha sido perturbador porque distrae un poco y hace que mi trabajo se dificulte. La pantalla tendría autorización para funcionar desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Seguros especialistas, a una distancia tan cercana podría afectar la rutina diaria y la salud de los vecinos. Las personas deberían evitarla, sobre todo en las horas de la tarde y de la noche, cerca de la hora de dormir. Porque la luz de esta pantalla hace que nuestra capacidad de tener una buena calidad de sueño disminuya. Interfiere con la secreción de algunas hormonas cerebrales, como la melatonina, que hacen que nuestra calidad de sueño sea óptima. ¿Cómo se regulan este tipo de instalaciones en espacios públicos? ¿Quién fiscaliza la contaminación lumínica que eventualmente podría provocar una publicidad como esta? Lo cierto es que hoy día solo existen ordenanzas municipales y desde el Ministerio del Medio Ambiente están preparando una normativa que permita actuar en estos casos. Actualmente no están regulados los impactos de la contaminación lumínica, pero entendemos la afectación a los vecinos. Por eso estamos desarrollando una norma que vendrá a regular y establecer parámetros que disminuyen la contaminación lumínica, producto de las pantallas publicitarias a las y los vecinos. Quienes viven y trabajan en este edificio decidieron finalmente ir a la justicia, porque aseguran que la municipalidad no los ha escuchado. Presentaron un recurso de protección, exigiendo que el letrero sea quitado de esta esquina por interferir con su calidad de vida. Moverlo un poco más allá y que no molesta a los vecinos ni a los que trabajamos en este edificio. No sé, como que siento que la respuesta es muy sencilla y se están dando muchas vueltas. No podemos seguir con esto. Yo le dije, alcaldesa, venga a trabajar a la oficina. Siéntese en esta sala de reuniones que ustedes la pueden filmar acá. Vea la opción que tiene de estar con una pantalla encendida acá desde las 6 de la mañana a las 12 de la noche. Consultados por 24 horas desde la Municipalidad de Providencia declinaron referirse al tema, mientras los vecinos esperan que la justicia falle a su favor para alejar una pantalla que, aunque aún no se enciende, ya les ha generado más de una molestia. La cocina peruana se robó.